Bienvenido Nauta, Presidente, Nauta te recibe la selva, Presidente, Nauta te recibe, Presidente, cariño de la gente que recibe Pedro Castillo, Presidente, de la República aquí, en Loreto, Nauta. Bienvenida Nauta a Loreto, la selva, Presidente, ¿Sorpresa el día de hoy en Nauta, Presidente? Sí, como siempre, como debe ser, necesitando a los pueblos, los pueblos que hayan... Hay muchos problemas que resolver aquí en Nauta, Presidente, el agua, salud, educación y en que estado también la corrupción en Loreto Nauta. Voy a tomar una mototaxi para ir a ver en este momento el hospital. Muy bien, el Presidente en este momento, no hay necesidad de tanta seguridad. ¡Gracias! Presidente, una de las necesidades que he hablado con el presidente, que es el presidente de Nauta, este prácticamente tiene 10 años a la gente. ¿El Presidente de la República? ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Yo quiero ver a los pacientes. Los pacientes están de plazo. Hola, hola, maestro. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Qué pasa? El Presidente. Lo estamos haciendo en observación, porque no tienen su cajita. Este es la observación. Este es la observación de los que hay. Luego tenemos una zona de hospitalización. Y la sala de emergencia. Y a mí me ingresan por emergencia. ¿Dónde voy? ¿Directamente para acá? No. Va primero al consultorio y luego yo los traigo observación. Primero se sentía aquí. Quiero ver el primero, el primero ambiente de emergencia. Ah, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De otra manera, pues, sabiendo que las palencias de la República son grandes, pero con lo poco que tenemos, somos la mejora de los pacientes que tenemos. Sí, los únicos pacientes en la observación, porque es el de emergencia. Luego tenemos un paciente más hospitalizado y luego está todo el departamento de ginecología que tiene su propia sala hospitalizó para las puertas. De acuerdo, a la izquierda la presión. ¿No hay personal trabajando? No, sí, están en el parto. ¿Están en el parto? 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 Bueno, esta es la sala más equipada que tenemos hasta de todos modos. ¿Qué tiempo hace que ha solicitado esto? ¿Ha solicitado el requerimiento del equipamiento del área? ¿Qué tiempo hace? Hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? Hace cinco meses que estén en el video regional para lo que es la relación más equipada, incluye equipamiento, equipamiento. Necesito la copia de esa requerimiento. ¿Ya? Listo, ya voy a mostrarlo. Bien. No nos puedo decir. Hay tres. Vamos a ver… Presidente López... Un abrazo. ¿No lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Hay dos veces que les… Esa es la sala de puerperio, es una de las personas que no tienen ninguna explicación, tienen un barato, se quedan acá 24 horas y yo les ando. Para esta realza. Exacto, solamente para el porcelio. Esta es la sala de ginecología. Vamos a la otra sala de ginecología donde tenemos una sala de operación. Salimos, salimos, salimos. Por acá, felicitados. Por acá, por acá. La salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, salimos. ¿Por qué se piden la operación? porque de otra manera tenemos de otra manera Nauta prácticamente es una de las provincias más pobladas a nivel de todo el departamento de Loreto Nauta necesita un hospital categorizado porque nosotros tenemos los pacientes de Chambira del Datén del Marañón, de Trompeteros de Intuto, y justo todo lo que está pasando es un verdadero puerto es el primer puerto de Loreto y necesita en verdad un hospital como ocurrió en las autoridades anteriores tenemos que tener un hospital del nivel que Nauta necesita hemos pedido al presidente por documentación no dicen no quiero 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 presidente el presidente Castillo visitando la ciudad de Nauta y esto es la misión indígena de Nauta la plata de oxígeno presidente Nauta no tiene plata de oxígeno a pesar que es capitán porque no es un hospital no quiero no quiero no quiero no quiero Yo soy seromista, ¿cómo era? ¿Tienes seromistas? ¿Qué tiempo está trabajando? Un mes. Es el seromista de octubre. No, pero necesito el tiempo que está trabajando. ¿15 días? Sí, porque recién está, ya se acopló. Presidente, a través del área, de la planta de oxígeno, hemos gestionado de otra manera la planta de oxígeno que se encuentra en el Hospital Regional de Loreto. Para que hoy, obviamente, sí. El presidente también conozca el puente. Hemos quedado en convenio con la parte del municipio de hacer una ampliación, porque es una planta de oxígeno de 20 metros cúbicos, y de esta manera, pues, tener a la población satisfecha. ¿Qué tiempo está trabajando? Ya llevo 10 meses. ¿10 meses? Sí. ¿La ambulancia, presidente? ¿La ambulancia no tiene ambulancia? Sí, presidente, eso de la ambulancia no tiene ambulancia. ¿Ambulancia, la ambulancia? ¿En este momento no hay inspeccionado? ¿La ambulancia no va a ser? ¿La ambulancia no va a ser? ¿En este momento? ¿En este momento? ¿Aquí hay cuatro o cinco diferencias? ¿Había decidido tomar el doctor? ¿Nuestro operativo, presidente? En la única ambulancia, tomaré un... ¿O sea, no? ¿Operativo? Hace 12 años le han dado. ¿El otro presidente que había... ¿Ya la meditó? Sí, ya le hemos dado de baja. Estamos, obviamente, pues, ya está de baja, pero necesitamos... He mandado solicitud al ministro, cuando vino el viceministro y todo eso. Creo que el ministro ha mandado cuatro, pero no ha catalogado la necesidad y emergencia que toda la población sabe. ¿La ambulancia no puede estar sin ambulancia? No, 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 sí. ¿La ambulancia no puede estar sin ambulancia? ¿Un malazo para la ambulancia? ¿La ambulancia no puede estar sin ambulancia? ¿La ambulancia no está operativa? ¿La ambulancia no está operativa? Sí, tenemos el recorrimiento. Yo soy un... Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido al oficio. Soy parte de aquí, de la ciudad de Nauta, un copio bien acá, preocupado por la ciudad. Quisiera que, por favor, le pidiera, de todo corazón, que visitase el puente Rioja. Es un acceso que une tanto Nauta como también la parte de San Juan, la siente del Amazonas, un centro poblado. ¿Qué hay que construir un puente? El puente está todo desastroso. ¿Es un puente de madera? ¿Quieres ver el tema del agua? Ok. Sí, vamos, vamos. Sí, presidente. Gracias. Buenas tardes en el piso de la necesidad de la ambulancia. Le invito, presidente, para ver el área de sala de operaciones. Por acá. Presidente. A ver el de sala de operaciones. Sala de operaciones derecha. Sala de operaciones. Sala de operaciones. Sala de operaciones. Tenemos que no está posible. Para que no, que sea que la muerte. Sala de operaciones. La llave. Sí, la llave. A ver, ya. Eso podemos ver. Vamos. ¿En la que te va a ir? 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 Sí, sí. Vamos, en la hospital. Vamos, en la hospital. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Este pueblo no puede estar sin ambulancia. Y ahora mismo voy a ponerme en contacto con la ministra. ¿La nueva ministra? ¿Qué opinas de la nueva ministra? Bueno, resiste a juramentar. Esperemos que continúe con lo que ha venido haciendo el ministro anterior. La única diferencia que hemos tenido es un medicamento que no hemos conseguido acá y hemos tenido que botarle a otro menos. ¿Desde cuándo estás haciendo? Tres días. Tres días. ¿Y esto lo pueden tratar acá mismo? Sí, sí. No hay necesidad de empleado. No hay necesidad de empleado. De otra manera... Si. Tenemos un documento de... ¿Un documento? ¿De acuerdo? ¿Sea la... 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 resultados en beneficio de la población. En este momento el doctor Rafael Pecó hace entrega de... Presidente, porque es una infraestructura nueva del centro de salud, porque esto cuando duele es en duda. ¿Tiene el contacto con la autoridad que presentó el requerimiento de esta nueva infraestructura? En la reparación que están haciendo, pero estoy dándome cuenta de que hay bastantes necesidades. Hay muchas, no solamente esto. ¿Están de acuerdo en visitar a Colinico, un lugar donde ahora están en emergencia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La sala. La sala. La sala. La sala. La sala de cirugía, el presidente. Señor presidente. Ya se abrió. ¿Dónde está el persona que tiene acá, doctor? ¿Quién es el ginecólogo? ¿Quién es el nombre que tiene acá? ¿Quién es el ginecólogo, presidente? El doctor Ficello. Un señor presidente. ¿Quieres decir qué solicitada? Sí. ¿Este es más así? ¿Qué solicitada? ¿Quién es el ginecólogo? Esto está en el departamento de deficiencia. ¿25, 25? ¿Quién es el ginecólogo? ¿Quién es el ginecólogo? ¿O qué hizo el ginecólogo? ¿Sí, pues está bien. Es un ginecólogo, necesitamos un ginecólogo. ¿Sí, pues sí? Inclusive. Me sorprende que no se haya tenido ninguna de sus solicitudes. Eso, claro. ¿Qué cosa ha pasado? Gobierno regional. Gobierno regional. Esperemos, presidente. 15 documentos, hasta la fecha, no tenemos ambulancia. Y este centro de salud, la cobertura es Cuenca Amazón. Tenemos 5 Cuencas Amazón. Miguel Corrientes, Chambrientes. Acá tenemos 120 trabajadores con la maura. ¿Es suficiente? Ahorita tenemos un cuarto médico y todos los trabajadores. Porque el pago es poco. No llega un médico. Un médico que da en la ciudad, da igual que el periferio que le da eso. Porque acá la geografía de la ciudad es lo que más dice. El único especialista es el doctor. Sé que estamos en la ciudad. Recién casi dos años. Y desde que se llegó acá no ha habido la intención. ¿Ha habido la intención del gerente y del director? No, no. Ya está el informe. Ya tiene el informe de la ambulancia. Esta sala solamente la infraestructura es suficiente porque el equipamiento falta. No tenemos una camilla quirúrgica pero está obsoleta y falta todo. Esa necesidad tiene conocimiento lo mismo. Sí. Sí, claro. Pero si la necesidad de ayudar, la solución del informe va a llegar. Ya. ¡Gracias!